No te pierdas un viaje exclusivo a la mágica ciudad de Maastricht. Sumérgete en el mundo de André Rieu, donde la música y el carisma de este violinista han conquistado millones de corazones. Acompáñanos en este especial lleno de pasión, arte y legado. El encanto de André Rieu. Un viaje por Maastricht. Hoy, 9.30 de la noche por City TV.